Chicos, vamos con el último anuncio de uno de los cracks del Barcelona, en concreto de Ansu Fati. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a analizar una noticia sobre Ansu Fati en este rápido vídeo. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos. Analizar lo último de Ansu Fati. Recordemos, está lesionado Canterano, pero ha dejado un sorprendente mensaje. Y es que el joven astro emergente del Barça, junto a Pedri González y Ronald Araujo, entre otros, es la gran esperanza del barcelonismo para resucitar y vivir épocas gloriosas de nuevo, repletas de goles, victorias y títulos que celebrar. A falta aún de unos meses para su reaparición, Ansu ha trasladado un mensaje especial para la afición culé, mostrando sus ganas de triunfar vestido de azulgrana. A sus 18 años y tras haber pasado por la masía, su endiablado talento no ha pasado desapercibido en el mundo, siendo capaz de romper récords de precocidad una y otra vez hasta consolidarse en las alineaciones titulares de Ronald Koeman. Antes de la llegada del holandés, durante la pasada campaña 19-20, Ansu contribuyó a la campaña del Barça con 20 partidos, 14 en Liga, 3 de Copa, un par de Champions y la Supercopa de España, en los que aportó 5 goles, todos en Liga. Ernesto Valverde fue el primero en apostar por él, y luego Setién recogió el testigo para seguir dándole protagonismo. Como llegó Koeman a finales del verano de este fatídico 2020, y con el holandés en el banquillo, Ansu tan solo ha podido jugar 10 partidos hasta la fecha, 8 de titular y 2 de suplente. Una grave lesión de rodilla le obligó a pasar por el quirófano hace unos meses, prohibiéndole jugar hasta marzo de 2021. Pese a ello, los registros que dejó antes de lesionarse con 5 goles y 3 asistencias en 10 partidos, prueban que estamos ante un diamante en bruto, suficiente para intuir la grandeza de lo que está por venir, justo antes de quedarse a un paso de ganar el Golden Boy 2020, en el que quedó segundo por culpa de otra irrupción descomunal en Europa, la de Erwin Haaland. En la votación abierta al público, eso sí, fue el delantero del Barça el que llegó a imponerse. Ahora falta cada vez de menos tiempo para su reaparición, y a punto de poner fin, en este 2020, Ansu envía salud para todo el mundo en un año tan complicado como este por la pandemia, y en declaraciones concedidas a Mundo Deportivo, desvela su ilusión de ganar algún título y poder celebrarlo en el Camp Nou con nuestros aficionados que tanto han sufrido en este último año, así ha comentado Ansu, títulos que también espera conquistar jugando con la selección española y ganando la Eurocopa 2021, y de paso para seguir creciendo como jugador y como persona, a fuerza de protagonismo, humildad y motivación, nadie duda que Ansu Fati se convertirá en una de las grandes estrellas del fútbol internacional de cara a la próxima década, esperemos que las lesiones le respeten, por tanto dejamos aquí el anuncio de Ansu Fati, y nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión al respecto, nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like, a suscribiros al canal y a darle a la campanita, ¡hasta la próxima!